He recorrido esta provincia completa, varias veces. En Mar del Plata debe ser la sexta vez que vengo en el último año y medio. Y siempre yendo donde creo que están los problemas de la gente, ¿no? Al puerto hoy, a Batán la última vez que estuve, al hospital intersonal, a la casa de los vecinos. Donde creemos que hay que estar para escuchar y para contar nuestras propuestas. Y hoy a la noche tenemos también una reunión juntos, con trabajadores del puerto, con empresas, para escuchar los problemas y para ver cómo podemos generar más empleo en Mar del Plata con ellos, ¿no? En conjunto. ¿Cree que hay una campaña sucia que también se extienda a la provincia? No tengo dudas de que hay una campaña sucia. Creo que hay algunos que están muy preocupados, muy nerviosos por los resultados electorales y que creen que este es el camino de construir. Nosotros no creemos en ese camino, no vamos a entrar en ese camino.